Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra presente edición informativa de Enlace Noticias 6 en Punto de la Tarde. Los invitamos a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. Líderes Ambientales solicitan aplazar audiencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en la región del Magdalena Medio. Ecopetrol radicó el estudio del impacto ambiental del proyecto piloto de investigación Platero. Obra multiparque ubicada en el barrio La Esperanza de la comuna 5 avanza en un 60% en Barranca Bermeja. Y 5 puntos vive digital del distrito de Barranca Bermeja están disponibles para que los niños y niñas, adolescentes y comunidad en general los utilicen para investigar, estudiar, capacitarse y entrenarse de manera totalmente gratis. Y en los deportes, tenista barranqueña ganó campeonato realizado en la ciudad de Cúcuta. Y al cierre, la caja de compensación familiar de Barranca Bermeja, Caspava, llevó alegrías a niños y niñas con entrega de kit escolares. Con el patrocine de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con nuestra información. Líderes Ambientales solicitan aplazar audiencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en la región del Magdalena Medio. Hemos solicitado a la ANLA que se suspenda esta audiencia pública ambiental del proyecto del Plan de Manejo Ambiental Integral de Mares, que se piensa realizar el próximo 19 de febrero. Hemos instaurado una acción de tutela el pasado 28 de enero, en la cual el juez nos negó esa acción de tutela, que era suspender o aplazar en un tiempo, o para un tiempo considerable, que se pudiera leer, analizar, comprender estos estudios, estos capítulos del estudio de impacto ambiental. Y hemos impugnado esa decisión del juez 23 civil de Bogotá ante el Tribunal Superior de Bogotá, para que vele y garantice nuestros derechos a la participación ambiental, al acceso a la información, y que se den unos tiempos prudenciales en el acceso y en la lectura y en la comprensión de estos documentos que soportan el estudio de impacto ambiental. Ecopetrol radicó el estudio de impacto ambiental del proyecto piloto de investigación Platero. Ecopetrol radicó ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA los resultados del estudio de impacto ambiental del proyecto piloto de investigación integral Platero, ubicado en el municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander. El estudio es parte del proceso de obtención de la licencia ambiental del proyecto. El documento radicado este martes 15 de febrero a la Autoridad Ambiental se fundamenta en el principio de investigación de los proyectos pilotos y en la normatividad ambiental expedida para dicho propósito. Se elaboró luego de un riguroso trabajo de campo realizado por más de 150 personas durante nueve meses en áreas de 1151 hectáreas, que comprende 11 unidades territoriales. Las comunidades y autoridades participaron de forma permanente en estos procesos a través de los escenarios de comunicación en doble vía que permitieron nutrir el estudio con sus observaciones. Se desarrollaron más de 70 espacios de socialización a través de rondas informativas, pedagógicas y piezas comunicativas. Obra multiparque ubicada en el barrio La Esperanza de la Comuna 5 avanza en un 60% en Barranca Bermeja. En la Comuna 5 de Barranca Bermeja se llevó a cabo la obra de multiparque, que tiene un avance del 60%. En ella se encuentra el Parque Interactivo Centro Oriente y la nueva sede de la UTS. En el año del centenario están sucediendo grandes cosas en Barranca Bermeja. Hoy estamos en el multiparque del barrio La Esperanza, un escenario deportivo, que era un territorio de violencia y de sangre, que hoy va a ser precisamente un escenario de diversión, de deporte para toda la comunidad de Barranca Bermeja. Tenemos un avance de obra del 60%, tenemos terminado todo el cerramiento de este gran escenario, tenemos terminado el 50% de nuestra gradería y todos los cárcamos exteriores de recolección de aguas lluvias. Tenemos pendientes los mástiles para iluminación, tenemos pendientes los filtros y gradería. Esto está hecho una realidad. El distrito en su centenario va a estrenar, va a disfrutar y va a vivir la pasión del fútbol, la pasión de la recreación, la pasión de la diversión. Estos escenarios, utilizados por más de 40 mil personas, que se beneficiarán con césped sintético, cerramiento, graderías, parqueaderos y espacios familiares. En el año de centenario quiero meterse en una cancha tan bonita que me están construyendo para jugar con todos mis amigos. Yo vivo en el barrio La Esperanza, pero para jugar tengo que ir al parque del primero de mayo, pero ahora en nuestro barrio están construyendo un parque y una cancha para poder jugar con mis amigos. Estoy muy emocionado porque en esta cancha voy a estar jugando con mis amigos, fútbol, saltar, correr y vamos a estar jugando en el parque. Se espera que en ese lugar se realicen actividades físicas y se practique el deporte como rugby y última. 5 puntos vive digital del distrito ubicados que están disponibles para que los niños, niñas, adolescentes y comunidad en general lo utilicen para investigar, estudiar, capacitarse, navegar y entretenerse de manera gratuita. Estamos muy contentos de comentarles que ya tenemos los 5 puntos vive digital que quedan en nuestra ciudad de Barranca Bermeja abiertos todos los días de la semana. Los horarios son de 7 de la mañana a 12 y de 2 a 6 de la tarde de lunes a viernes, donde nuestra comunidad puede disfrutar de todos nuestros servicios. Adicionalmente también estamos estrenando alianza con la Tecnoacademia del SENA, así que los invitamos a ser partícipes de ellos, disfruten de nuestros servicios, aprovechenlo y sáquenle el mayor jugo. Me parece genial porque desde pandemia es una sala a la cual no se le ha dado uso y para mí es muy importante porque en este colegio no todos contamos con la conectividad en casa, tipo tener computador o tener conectividad a internet y es algo muy importante porque gracias a este punto de la abertura podemos hacer los talleres, por ejemplo, décimo, ve y once, que este año se encuentran en el SENA, con cosas de la Unipaz, las ochenta horas. Es algo muy bueno, un método muy bueno porque así podemos realizar nuestras actividades aquí en el colegio sin necesidad de tal vez ponernos en riesgo saliendo a altas horas de la noche para buscar conectividad o cosas así. En Cron encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en la página www.cron.com.co Un hombre fue aprehendido en el barrio Palmira por autoridades. Según versiones de la comunidad, se paseaba por los techos tratando de hurtar cables de telefonía. En el barrio Palmira fue aprehendido por las autoridades un hombre que presuntamente se encontraba robando cables. Según el relato de la comunidad, este sujeto estaba en el tejado de las viviendas tratando de cortar algunos cables de telefonía para ir a comercializarlo. El señor juez cae perseguido por la población, sí, ahí en Palmira. El tipo se encontraba robando cable telefónico en un techo. Y pues en un momento pasé yo y unos vecinos se dieron de cuenta, percatamos, lo gritamos y lo que hizo fue prender la huida por los techos. Los ciudadanos aseguran que su pierna fue lesionada con una lámina cuando intentaba bajar por el tejado. Ya al haberse rodeado por todos los vecinos que abrían las puertas y los veían por los techos, él decidió tirarse de una pared y se cortó y la policía llegó y lo capturó. Pero en un momento lo golpearon, simplemente el solito se, como puede ver el video, se cortó. Ante esto se espera que las autoridades puedan brindar una respuesta por estos hechos de hurto que se vienen presentando en el barrio Palmira. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere la ampliación de estas y otras informaciones, los invitamos a ingresar a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa, ya regresamos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Superoferta Nudo Servicio La Quinta Lleva un cispán de leche entera, leche sano, al garra a solo $15,980 por compras iguales o mayores a $100,000 que incluyen un milo de 250 gramos y un producto colgante. De regreso a clase con su Cacharría La Pinta, ofertas y promociones en útiles escolares, descuentos del 5 al 15%, Cacharría La Pinta, precios espectaculares al por mayor y de tal, diagonal al Parque Las Palomas, Cacharría La Pinta, de la mano con los estudiantes. Kit Escolar Cafaba Desde el 14 al 20 de febrero Cafaba entregará este beneficio para los afiliados de las categorías A y B con escolaridad de 1 a 11 grado. Reclámano en el Coliseo Luis Francisco Castellano desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde en jornada continua. En el Corregimiento El Centro en la Agencia de Empleo, vereda Pueblo Regado de 7 de la mañana a 11 y 30 y de 1 a 4 de la tarde. Consulta si eres beneficio en la página web www.cafaba.com.co En Financiera como Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan, somos más que una cooperativa, somos una familia. Super oferta de un dos servicios en la quinta. Lleva un cispán de leche entera, leche sano al garra a sólo 15,980 por compras iguales o mayores a 100,000 pesos que incluyen un milo de 250 gramos y un producto colgate. Crediaportes con Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. Crediaportes con Ultrasan, calle 49, número 1671, teléfono 602-6959. Gracias por continuar con nosotros. Se realizará un foro territorial con el Senado de la República en Barranca Bermeja. Conozca las actividades que se llevarán a cabo este 23 de febrero. En rueda de prensa con periodistas de la ciudad se dio a conocer la propuesta de Nicolás Echeverry, aspirante al Senado y actual representante de la Cámara. Su equipo da a conocer sobre las propuestas y actividades que pronto se realizarán en Barranca Bermeja. Amigos del Partido Conservadores de Vida aquí en Barranca Bermeja, estamos ayudando al conservador Nicolás Echeverry. Es una persona que desde el Congreso ha hecho unas leyes muy importantes, sobre todo para el cambio climático de lo que estamos viviendo ahorita en este momento. Para el 23 de febrero tenemos un encuentro territorial donde el Congreso de la República va a sesionar en pleno aquí en Barranca Bermeja. Se van a tocar temas trascendentales que nos competen la ciudad. El tema de seguridad, el tema de vivienda, el tema ambiental, sobre todo las cuencas hídricas que hemos tenido en comienzo en Barranca Bermeja sobre eso. Una de las actividades a realizar en Barranca Bermeja es un foro territorial con el Senado de la República, este 27 de febrero, donde sesionarán con comunidad presente. El próximo 23 de febrero se va a llevar a cabo en la ciudad de Barranca Bermeja un importante evento como es el foro territorial del Congreso de la República. El Congreso va a estar sesionando en la ciudad de Barranca Bermeja gracias a la gestión realizada por el doctor Nicolás Echeverry, actual representante a la Cámara y candidato al Senado por el Partido Conservador. Los temas son muy puntuales, como son el manejo ambiental, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de las víctimas del conflicto armado, el tema de la vivienda. Nicolás Echeverry hace parte del Grupo Conservador de Vida y aspira al Senado de la República para hacer proyectos por Barranca Bermeja. Comunidad del barrio 9 de abril se sienten preocupados por el alto flujo vehicular ocasionado a accidentes de tránsito en niños y niñas que entran y salen de esta institución educativa. Padres de familia del centro educativo ubicado en el barrio 9 de abril se sienten inconformes por el alto flujo vehicular a la hora de salida ocasionando accidentes de tránsito. Hace años, porque desde que pavimentaron aquí la vía de la chatarrería, la avenida de la Polipolvo, siempre ha sido esa problemática para cruzar con los niños. Algunas motos son conscientes y no dan la vía, a otras no, antes le dan más velocidad para cruzar, para correr. Y hay muchos accidentes. Mira, apenas estamos comenzando otra vez a estudiar y ya van como cuatro accidentados. Los llevan y las mamás mandan a veces los niños solos, no son conscientes tampoco. Somos mamás que estamos pidiendo semáforo o marcación para que miren que esto es una vía escolar. Piden a la entidad correspondiente la semáforización y señalización en esta vía principal que conecta a los asentamientos humanos y barrios de la comuna. Nosotros estamos pidiendo a los entes competentes como la alcaldía y demás entes para que nos ayuden con los niños porque mira el peligro que hay. Les pedimos que por favor se hagan presentes por acá. Que por favor nos ponga un policía de tránsito o un agente de tránsito, como se diga, y nos coloque los semáforos. Estamos pidiendo eso porque es un caos, es terrible, han habido muchos accidentes comenzando en apenas el año y ya vemos que los niños no tienen tranquilidad para venir al colegio, a la escuelita. ¿Qué pedimos? Que por favor nos colaboren. Se espera que la Inspección de Tránsito y Transporte brinda una respuesta en las próximas horas con referencia a la denuncia realizada por la comunidad. Y precisamente la Dirección de Tránsito y Transporte respondió a las quejas de la comunidad. La Inspección de Tránsito y Transporte de Barranco Almeja a través de su director ha dado a conocer que se va a intervenir esta zona con la Agencia Nacional de Infraestructura. Que ahí sobre esa vía tan principal y tan importante de la Comuna 7 hay cerca de cuatro reductores que se han venido trabajando, pero también quiero informarles que nosotros venimos haciendo un trabajo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial donde van a hacer unas intervenciones de tráfico lento. En ellas se colocaron algunos reductores para garantizar el tráfico lento en este sector. El tema de fe y alegría se va a colocar hacia una sola vía y acá se van a reducir unos carriles de tal manera que las personas que transiten por ese sector sea tráfico lento ya que nosotros tenemos que brindar y proteger la seguridad de los estudiantes y de los niños de ese sector. Por eso también se va a intervenir el sector que va de la vía que va hacia terrazas del puerto. Por eso es que esas intervenciones prontamente llegarán aquí a ese sector y nosotros estamos trabajando para que de tal manera pueda proteger la vía de los peatones y de los estudiantes del sector. Se espera que la comunidad pueda tener espera y adaptarse a las señalizaciones que se dispondrán en ese lugar para la vía de los transportadores como la de los menores de edad que transitan por ese sector. Y desde este lunes se encuentra suspendido el transporte fluvial en el Magdalena Medio. Preocupados ante el panfleto que circula hace algunas semanas atribuido por el ELN en donde advierte de un paro nacional con ciertas restricciones las empresas del transporte fluvial en la región del Magdalena Medio han decidido parar sus rutas. Las embarcaciones de Magangué, por ejemplo, la empresa de Magangué decidió, es la primera que tomó la decisión, dijo pues independientemente de ustedes en Barranca nosotros no enviamos ninguna embarcación y cuando los ferries paran, Pedrito, es porque definitivamente el paro es cierto, ¿sí? entonces pararon los ferries, pararon las empresas de Magangué entonces pues nosotros en vista de eso pues no sabíamos ni qué hacer Santa Rosa, la cosa estaba fea y en San Pablo nadie se quería mover entonces son muchos los municipios que se afectan porque estamos hablando de Barranca, Cantagallo, Puerto Wilche, San Pablo, El Banco, Magangué es muchísima la población que viaja en estas empresas es que te estoy hablando de 22 empresas en el río desde Barranca hasta Barranquilla Su temor obedece a represalias de las que ya han sido víctimas al pasar por alto este tipo de advertencias en panfletos anteriores Decidimos parar porque en ocasiones anteriores si bien es cierto habíamos tomado la decisión de hacer caso omiso a este tipo de mensajes y de panfletos que al final los empresarios no terminamos entendiendo si son reales o no pues nosotros prestamos el servicio sin inconveniente pero posterior a los paros nos quemaron ocho embarcaciones en el municipio de San Pablo entonces esta vez tomamos la decisión de parar Según Lucena Cortés, representante de las diferentes empresas de transporte fluvial en la región ninguna empresa está transitando por el río y asegura que volverán a la normalidad el próximo jueves 17 de febrero a partir de las 6 de la mañana Y a esta hora nuestro periodista Carlos Cuadrado se encuentra desde las instalaciones de la Secretaría de Planeación con información de último minuto Adelante Carlos Muy buenas noches compañeros en estudio Muy buenas noches a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de enlace de noticias y es que precisamente me encuentro en la Secretaría de Planeación porque estamos registrando una noticia de último minuto donde las diferentes secretarías del Distrito de Barranco Bermeja Secretaría de Educación la Inspección de Tránsito y Transporte Secretaría de Planeación y representantes de transporte público se están llevando a cabo una socialización del plan de trabajo juntos a las empresas de este transporte público colectivo urbano de pasajeros en el Distrito de Barranco Bermeja esto con el fin de poder concretar temas específicos también como temas escolares del transporte público escolar también temas del Distrito de Barranco Bermeja donde van a llegar estas bucetas y también lo que reclaman algunos transportadores públicos pero esta información estaremos ampliándola en la próxima emisión esta es una noticia en desarrollo que se está registrando hasta ahora en el centro de Superestrella son las 6 y 20 de la noche Paula, usted tiene más información en estudio Gracias Carlos por su información y a continuación conozca el reporte de las autoridades de salud sobre el comportamiento de la pandemia Según información entregada por la Secretaría Distrital de Salud este lunes 14 de febrero fueron reportadas 54 personas que lograron recuperarse del COVID-19 en Barranco Bermeja de igual manera la Secretaría de Salud informa que en sus notificaciones se detectan 37 casos positivos en 15 mujeres y en 22 hombres cifras con la que se completa un total de 800 casos activos en el distrito en esta información entregada se registró el fallecimiento de un hombre de 75 años a pesar de lo anterior según autoridades de salud más del 70% de la población ya cumple el esquema de mínimo dos dosis se recuerda que el carnet de vacunación es necesario para ingresar a algunos establecimientos abiertos al público Es momento de hacer una nueva pausa ya regresamos con más información en las de noticias Superoferta Ludo Servicio La Quinta Lleva un cispán de leche entera, leche sano, al garra a sólo 15,980 por compras iguales o mayores a 100,000 pesos que incluyen un milo de 250 gramos y un producto colgate En Financiera con Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras En Financiera con Ultrasan somos más que una cooperativa somos una familia No te pierdas Cuando el río suena una serie documental que explora el contexto histórico y cultural del Magdalena Men desde las voces de sus habitantes nuestros territorios nuestras raíces y nuestra cultura Cuando el río suena en febrero sólo por Enlace Televisión Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua la Ciénaga San Silvestre es nuestra cuidémosla su belleza es única es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos al diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos Como hemos podido Gracias Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad donde lo hacemos En Financiera con Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras En Financiera con Ultrasan somos más que una cooperativa somos una familia Y en información deportiva Tenista Barranqueña ganó campeonato realizado en la ciudad de Cúcuta La tenista barranqueña Angie Valentina Furnieles estuvo participando en el torneo grado 3 en la ciudad de Cúcuta siendo campeona en varias categorías Participando en el torneo nacional grado 3 en la ciudad de Cúcuta Ese torneo duró una semana y afortunadamente queda campeona en sencillos y dobles Ella lleva practicando desde los 7 años y espera mejorar este deporte para llegar a mundiales competitivos Llevo practicando el tenis desde los Hace 7 años y me gusta porque siento que cada vez que lo hago me siento feliz y me esfuerzo cada vez a mejorar Acá en Barranca de Armeja hay muy pocos jugadores y muy pocos equipos que piensen en el tenis a un nivel competitivo y sería chévere que empiecen a pensar y mirar de otra perspectiva el tenis Su madre viene apoyando a esta deportista pero asegura que en la ciudad no le han brindado las capacidades óptimas para practicar este deporte Pues realmente hacemos un llamado a los clubes de Barranca Bermeja para que apoyen el tenis de una forma, de una manera competitiva ya que el nivel en los chicos acá es muy fuerte pero nos vemos a veces perjudicados porque la capacidad de las canchas públicas acá en Barranca son mínimas y las canchas privadas los clubes son bastante herméticos para la forma de poder ingresar Hoy trae la ciudad de Barranca Bermeja estos dos trofeos y espera conseguir más en los mundiales Con éxito se llevó a cabo el primer encuentro entre Inderva y los representantes de clubes Con actividad física funcional caminatas trote y recreación para los más pequeños se dio apertura en este 2022 Actívate al 100 el espacio para tomar los hábitos y estilos de vida saludable en el estadio Daniel Villa Zapata Queremos invitar a todos los barranqueños para que participen inicie su programa de entrenamiento de acondicionamiento en nuestro principal programa que es actividad física funcional y musicalizada tendremos doble horario de 6 de la mañana a 8 de la mañana y de 6 de la tarde a 9 de la noche principalmente estaremos en Actívate al 100 en nuestro estadio Daniel Villa Zapata donde tendremos clases principales a partir de las 7 de la noche también nuestros puntos referentes que son en polideportivas y parques para que participen para que lleguen para que ustedes la comunidad nos envíen su solicitud y estaremos allá con ustedes familias, jóvenes niños y niñas se dieron cita desde las 6 y 30 de la tarde en el máximo escenario deportivo de los barranqueños para finalizar la jornada laboral y escolar de la mejor manera el principal programa se va a llamar el Club de la Salud donde vamos a involucrar personas que sean constantes que sean muy juiciosas para que tengan un servicio y un seguimiento especial si ustedes quieren participar del Club de la Salud esperen nuestras inscripciones participen y estaremos en todos los puntos y en Actívate al 100 en el estadio para que se inscriban participen de las clases principales y grupales como lo había mencionado como defensa personal como rumba como yoga también vamos a prestar el servicio para adulto mayor para madres gestantes para niños y bueno para toda la población general porque estén con nosotros este 2022 esta noche entra en acción actividad física musicalizada para sumarse a este gran espacio de bienestar y salud Actívate al 100 y en otras noticias la caja de compensación familiar de Barranca Bermeja Cafaba llevó alegrías a niños y niñas con entrega de kits escolares Cafaba inició con la entrega de los 10.367 kits escolares a sus afiliados de las categorías A y B escolarizados en primero a once grado se están divididos en dos rangos unos kits para los niños de primaria que van de primero a quinto y otros kits que son para los niños de bachillerato que van de sexto a once grado también el día 16 no tendremos servicio dado a la segunda jornada del cabildo abierto del consejo distrital pero este día será repuesto por el día 21 de febrero este completo kit cuenta con los útiles necesarios para el regreso a clase de esta manera Cafaba aporta la educación de los niños niñas y adolescentes de Barranca Bermeja y la región me parece algo oportuno en este momento de que los niños entran a estudiar nuevamente y pues un aporte a la educación que es lo más importante gracias a Dios contamos con esta caja de compensación familiar que nos da ese aporte necesario para nuestros hijos viene bien equipado con lo necesario las cosas básicas que necesita un niño de primaria en mi caso los padres de familia resaltaron la labor que viene realizando la caja y aseguraron que este aporte representa un alivio económico para sus bolsillos porque ahorita los precios de los kits también está muy alto y todo sube y entonces aquí le colaboran uno también con esto esto nos ahorra muchísimo para los niños ahorita el ingreso a clase la entrega de los kits se lleva a cabo en el colisor Luis Francisco Castellanos en el corregimiento del centro en la agencia de empleo ubicada en la vereda Pueblo Regado y muy pronto iniciará en el municipio de Puerto Huiches y hasta aquí toda nuestra información a ustedes gracias por acompañarnos feliz noche Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.